Pasando a un nuevo tema, mi querida familia, estas no son buenas noticias para el presidente López Obrador. Resulta que la CFE debe pagar 22 millones de pesos a empresa española por perder demanda. Sin embargo, se va a buscar una segunda vuelta. Es la segunda demanda que el gobierno mexicano pierde ante tribunales, porque sabemos que los tribunales internacionales, bueno, pues responden más a los gobiernos neoliberales. Pero López Obrador dijo que van por la segunda vuelta y que ni crean que nos van a ganar porque va a triunfar la soberanía energética en nuestro país. Y también a esto va encaminada la llegada de Raquel Buenrostro. Y se entiende, una mujer que sea dura, una mujer que no le tiemble la mano, porque pues bueno, no hay que olvidar que ella inclusive, pues el presidente le dijo tú le vas a cobrar a los intocables de este país y nadita de que no, es que no me hacen caso, no, te tienen que hacer caso y tienen que pagar. Y tan es así que fue como, va, es un indicador de buena suerte Raquel Buenrostro a la llegada de la Secretaría de Economía, porque hoy López Obrador de forma oficial anuncia que se detiene la inflación por las chancritas del niño Jesús, que qué bueno, porque a todos ya nos estaba afectando. Yo el otro día salí y dije, bueno, traigo mil pesitos que me van a aguantar para toda la semana, no, o sea, los voy a cuidar para que me aguanten toda la semana. No, hombre, nomás salí por apagar dos o tres servicios y cuál, no, o sea, ya parecía que había volado esos mil pesitos, o sea, y yo dije, sí está pegando la inflación, sí, que medicinas, no, ahí que el servicio, que el teléfono, el internet, o sea, sí, sí está pegando, pues, o sea, ya, ya no rinde, pues, la verdad. Es que bueno que ya se detuvo esto, porque yo dije, ay, hijo del maíz, ¿cómo le vamos a hacer para librar la semana? Porque impactante, sí, estaban subiendo los precios, vamos a escuchar. Buenas noticias. Una muy buena es que se detuvo la inflación. Hoy temprano dio a conocer el dato, el Inegi, y ya no hay mayor crecimiento inflacionario. Esa es muy buena noticia para el pueblo, para la gente. Bueno, pues, esta es la declaración por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto es un muy buen indicador. También esto va a beneficiar también a que ya no se esté destinando tal vez tantos recursos, o se pueda relajar el gobierno, seguir subsidiando la gasolina, pero ya empezarse a preocupar un poquito más. Y bueno, pues, aquí la anunció de la llegada de Raquel Buenrostro al gobierno. Denómbrala. Bueno, no al gobierno, porque siempre ha estado en el gobierno desde que llegó López Obrador, pero a la Secretaría de Economía. Vamos a escuchar. Denómbrala Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, quien ahora se desempeña como directora del SAT, que ha tenido muy buen trabajo, porque no ha disminuido la recaudación. Yo creo que lo que cuentan son los hechos y es una servidora pública ejemplar. Le tenemos toda la confianza y ella va a ser la próxima secretaria de Economía. Ah, ya, no, pues, vamos poco a poco, ¿no? No, poco a poco. Ella va a estar como secretaria de Economía, es maestra en Economía, tiene licenciatura en Matemática de la UNAM y maestría en Economía del Colegio de México. Y ya, pues, se conoce porque ha estado aquí con nosotros en todo lo que tiene que ver con el SAT. De todas maneras, les vamos a entregar su historia pública. Bueno, pues, ahí está la declaración, mi querida familia, del presidente respecto a la bienvenida de Raquel Buenrostro. Inclusive hubo algunos videos, y aquí lo estamos viendo, de su llegada ya a Palacio, la reunión que tuvo con López Obrador. Y, bueno, no es por presumir, pero tras la llegada de la nueva secretaria de Economía se da a conocer que se cierra un acuerdo con Rusia, lo cual es bueno, no es decir, se está arrancando con el pie derecho. Vamos a escuchar. ¿Cómo se siente con su nuevo cargo? ¿Cómo se siente con su nuevo cargo? ¿Cómo se siente con su nuevo cargo? Bueno, pues, así fue la llegada de Raquel Buenrostro. Realmente no quiso darle ahorita, pues, algunas palabras a la prensa, lo cual lo entiendo, creo que en parte lo apoyo, porque ya ven que, pues, ellos nomás andan ahí como buitres a ver dónde. Tenemos que Vladimir Putin ratificó el acuerdo intergubernamental entre Rusia y México sobre la cooperación en la investigación del espacio aéreo. Es decir, el gobierno mexicano y Rusia firman el día de hoy, mi querida familia, inversión en México de tecnología rusa para hacer, bueno, experimentos e investigaciones en el espacio aéreo. Eso está muy interesante. Fíjense, obviamente, Estados Unidos pegó el grito en el cielo, pero, pues, últimamente, ¿no? Pues, México no le pertenece a Estados Unidos. Digo, yo creo que esa parte, no sé cómo hacerles entender. De verdad, uno ya les dijo, les señaló, López Obrador, en más de una ocasión ha ido a la Casa Blanca y como que no más no. Pues, bueno, vamos a leer un poco y dice así, mi querida familia, lo estamos viendo aquí en pantalla. Y es que el presidente ruso Vladimir Putin ratificó el acuerdo intergubernamental entre Rusia y México. El documento fue firmado por el mandatario de Rusia. El acuerdo crea la base legal para el desarrollo de cooperación espacial entre ambos países y para el uso práctico de los sistemas y tecnologías especiales con fines políticos. Pues, bueno, aquí está, aquí lo estamos viendo y, bueno, ¿qué tipo de tecnología entrará a México? De acuerdo, el acuerdo prevé en particular la instalación de sistema ruso GLONASS y un sistema óptico electrónico de prevención de situaciones de peligro espaciales en México. Bueno, pues, así el tema. ¡Gracias! ¡Gracias!